Bueno, mi nombre es Arturo Servín, soy el gerente de tecnología de LACNIC, Carlos Martínez, nuestro ingeniero de innovación y desarrollo. En esta presentación vamos a tratar de hacerlo un poco rápido. Lo que queríamos era hacer un pequeño resumen de las experiencias que hemos tomado en la implementación de RPKI en la región de Latinoamérica. Como ustedes saben, RPKI se basa en infraestructura de llaves públicas, lo que hacemos es que validamos el uso de recursos de IPv4, IPv6 y sistemas autónomos usando el modelo jerárquico de los registros de internet regionales, junto con la infraestructura de certificados digitales de X509. Actualmente RPKI ya está estandarizado por el IETF a través del grupo CIDR, el Working Group, y los RFC son del 6480 al 6492. Es una tecnología bastante compleja, está definida en 12 RFCs. Entonces no es solamente leer un RFC, es leer 12 RFCs, más algunos y más de que todavía están en la cola del editor de RFC del IETF. ¿Para qué nos sirve RPKI? Bueno, una de las aplicaciones es proteger el origen de los anuncios de ruteo, lo cual se llama Origin Validation. Entonces esto evita que haya ataques de Monkey in the Middle o Man in the Middle, donde nosotros podemos cambiar el sistema autónomo de origen y hacer posiblemente un ataque. De hecho, a mediodía, Iván Arce comentó el ataque o el error de China al hacer el hijack de tráfico, creo que del 15% del internet, este ataque se hubiera evitado con Origin Validation. O sea, los routers hubieran podido detectar que las redes que estaba anunciando el ISP de China no pertenecían al sistema autónomo, hubieran podido poderse defender de esto. Como este está el caso de estudio, que siempre lo hemos mencionado, de Pakistán Telecom, cuando quiso hacer unos filtros y hizo el hijack del tráfico de YouTube, por ejemplo. Entonces, esto es bastante común en el internet, hemos visto ejemplos en Latinoamérica de estos hijacks, al menos sabemos de dos, no les puedo decir nombres, pero sí ha pasado. ¿Cómo funciona? Ustedes tienen ahí un repositorio, que es lo que está en los círculos rojos, que es donde está la información criptográfica. Ustedes como proveedores, ustedes tienen direcciones asignadas por LACNIC, entonces ustedes lo que van es a un sistema como el de LACNIC, firman sus certificados, firman sus ROAS, que son los objetos que dicen qué prefijos pueden ustedes anunciar, con qué sistemas autónomos, y eso se firma criptográficamente y se pone en un repositorio públicamente accesible. Luego tienen ahí en amarillo lo que es el validador, el validador lo que hace es que se trae todo el repositorio a través de un protocolo de R-Sync, lo está sincronizando constantemente y hace la validación criptográfica. A través de un protocolo que se llama RTR, esa información se pasa al router, y el router lo que hace es que valida la información que está, o más bien verifica la información que está en el validador con la información que él tiene en el BGP, y le asigna un estado a las rutas, que puede ser válido, inválido o unknown. Aquí les, bueno, lo que les quiero mostrar es una página web, ¿dónde abro un browser? Aquí lo puedo abrir. O no, este no. Me dio un toque, me dio un toque eléctrico. Es una herramienta, nosotros en LACNIC tenemos una, pero aquí les quiero mostrar otra que es de Hurricane Electric, y Carlos va a mostrar en un momento más. Esta es la información de BGP, esta es la red de IPv6 que tenemos, ese es el sistema autónomo, y por ejemplo, si yo le doy aquí, lo que van a ver es la llavecita, y esta llavecita significa que la ruta es válida. Además, nosotros ya firmamos este espacio. Aunque no hay un router validando todo eso, hay herramientas que ya verifican la validez de esta ruta. Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, la ruta de IPv6 que tenemos acá está firmada, y además coincide con los anuncios que Hurricane Electric está viendo. Entonces, HE dice, esta ruta es válida, y le asigna un estado. Y igual es para la parte de IPv4. No sé si, quizá Carlos les muestre algunos ejemplos de rutas inválidas que estamos viendo, y les voy a mostrar por qué pasa eso. Ahora, ¿cómo podemos usar el RPKI? Una es como prefix holder, es decir, ustedes tienen prefijos asignados con LACNIC, y hacen lo que hicimos nosotros para este evento. Van al sistema de LACNIC, y ustedes firman su espacio y crean sus ROAS. Pueden ser un router, un operador de routers, y hacen, crean su, ponen su validador, y configuran sus routers para traerse esa información, y validar a través de VGP. O, en general, todos somos dos, los dos. O sea, tenemos prefijos asignados, y además, usamos VGP para validar este tipo de rutas. Lo que ustedes tienen que hacer como parte de alguien que tiene prefijos es crear sus certificados y validar sus rutas. Si ustedes son un operador, lo que necesitan es un validador, y un router que soporte RPKI. Bueno, aquí son algunas, no voy a entrar en detalle de esto, pero son algunos pasos que ustedes pueden seguir para empezar a validar anuncios a través de VGP. Este software, es todo este open source, está el de RIPNCC, es un validador, nosotros es el que usamos, es bastante estable. También está R-Cynic, que era desarrollado por gente de ESC, que luego ya no es de ESC, pero también es open source, y está el de VVN, que es un centro de desarrollo en Estados Unidos, que también tiene un software de validador. Y en routers, como decía Carlos hace rato, ya tenemos los ciscos, tenemos Juniper en versiones beta, los ciscos están en versión de producción, y también tenemos ya el desarrollo de CUAGA a través del NIS en Estados Unidos, y a partir de este año es posible que ya esté incorporado en la línea de producción de CUAGA. Y bueno, ahora es turno de Carlos. Gracias Arturo. Yo lo que les quería comentar es algunas lecciones aprendidas después de esto ya más de año y medio de tener RPKI en producción. Una presentación muy parecida a esta hicimos en el evento de RIPE hace un mes atrás, más o menos. Y la idea es, bueno, como les decía, repasar esas lecciones que hemos visto en el comportamiento de la región. Algunos, esta transparencia es la que trata de hacer una especie de disclaimer, es lo que voy a decir. Obviamente es desde la percepción nuestra como región, desde la percepción personal mía, como de acuerdo a mi experiencia en ingeniería de redes. Y de ninguna manera se tiene que percibir como es que es una crítica cerca de nadie. Es simplemente para que todos podamos aprender de lo que estamos viendo. Así que bueno, todo lo que voy a decir, como dice ahí, tómenlo con un granito de sal. Entonces, ¿dónde estamos? ¿En qué punto estamos de la adopción de RPKI en nuestra región? Yo comenté hoy de mañana en el micrófono de que hoy, precisamente hoy, hoy de mañana llegamos a 200 prefijos firmados. Estamos creciendo mucho. Es notable como el uso, digamos, la cantidad de prefijos y de objetos almacenados en los repositorios de RPKI crece después del evento. Si ustedes se fijan, las grandes saltos en las gráficas estas de crecimiento vienen justo después del evento de Cancún, después del evento de Buenos Aires y después de este evento. Una cosa muy interesante, de la cual creo que podemos estar orgullosos como región, es que si ustedes comparan las estadísticas de RPKI, de adopción de RPKI, entre las cinco regiones, entre los cinco RIRS, la región nuestra, a pesar de ser casi la más pequeña, o la con menos adopción de Internet, estamos en segundo lugar atrás de RIPE, de acuerdo a casi todas las medidas. Lo que pasa es que el tema de adopción de RPKI se puede mirar de distintos ángulos, por eso digo que depende de las estadísticas, pero en casi todas estamos en segundo lugar. Lo cual va más allá de la proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de acceso, de acuerdo a la penetración de Internet. Esta gráfica, bueno, es la cantidad de prefijos y el porcentaje de espacio IP versión 4 cubierto por ROAS. Fíjense los saltos, esos curiosamente coinciden con las conferencias. En la gráfica esta está vieja, porque en la gráfica no incluí los 200 de hoy, o sea que eso tendría un salto más. Y qué quiere decirlo del porcentaje de espacio cubierto. Si ustedes se bajan de alguno de los volcados que hay disponibles, hay varios, de la tabla de enrutamiento global, y toman de eso los espacios que están cubiertos por ROAS, ustedes pueden sacar un porcentaje de cuánto está firmado efectivamente. Ese espacio para la región nuestra da alrededor de un 6%, lo cual, ya les digo, estamos en segundo lugar detrás de RIPE, que tiene alrededor de un 10% de adopción. Qué bueno, hasta acá. Bueno, pero no todo es perfecto, lamentablemente. Luego de que escribimos, empezamos a desarrollar herramientas junto con Arturo, nos empezamos a encontrar con que la calidad de los objetos que se estaban creando dentro del repositorio no estaba siendo buena. ¿Qué quiero decir con calidad en este punto? Que las ROAS que se estaban creando estaban generando lo que, se me ocurrió por ponerle un nombre, inválidas artificiales. Esas inválidas artificiales no son verdaderas inválidas, o sea, no son producto de secuestros de rutas ni de otro tipo de ataques, sino son producto un poco de errores de configuración. Entonces, bien, hasta hace un mes atrás, la región nuestra estaba generando alrededor de 1.500 rutas inválidas. El desarrollo de esta herramienta, que Arturo la mencionó y que yo quiero mostrar ahora, un segundo, usando el navegador, que no es el Evil One, nos permitió tener inteligencia de lo que estaba pasando y poder contactar a las instituciones que estaban creando esas inválidas y ayudarlos a corregirlas. Esta herramienta, en realidad, es muy sencillita de usar. Si uno logra encontrar el cursor acá. Uno puede, por ejemplo, preguntar por un prefijo. Vamos a hacerlo uno fácil. Que este es, si ustedes se fijan, es el de la conferencia, es el que están la mayor parte de ustedes usando ahora. y lo único que se debería ver es un anuncio válido, efectivamente. En el anuncio válido este, lo que me está diciendo es lo mismo que les mostraba Arturo, esta es otra herramienta que pueden usar. Esta, a mi juicio, le desarrollamos una funcionalidad que para mí está muy buena y nos gustaría tener el feedback de ustedes, a ver si le encuentran usos, que les proporciona una URL que ustedes pueden guardarse y usar repetidamente para hacer la misma búsqueda. Si ustedes cliquean en eso, les devuelve el mismo resultado de antes en un archivo de texto separado por Pipes. Con el cual ustedes pueden hacer en principio lo que quieran. Sería muy fácil, por ejemplo, que se programaran alertas sobre la infraestructura de ustedes. Si ustedes firman el espacio, se podrían hacer un script para que les genere alertas si su espacio está siendo anunciado por alguien que no debe. Como pedí a Arturo, vamos a ver si mostramos algunas inválidas. Es posible que lo que vaya a salir acá sea de alguien que está presente en la sala. Entonces, por eso arranqué diciendo que esto no es una crítica de nadie. A ver, quizás me tapan la boca y las corrigieron, pero... Bueno, parece que me taparon la boca. Tanto desagregado que es otro tema del que queremos hablarmos esta noche. Ahí están. Ahí están las inválidas. ¿Se acuerdan que la ruta puede ser inválida básicamente por dos razones? La razón básica es porque no machea lo que dice el ROA, pero las dos razones básicas son porque el largo máximo del ROA no coincide con el largo máximo o es incompatible con el largo máximo de la ruta como se ve en la tabla de enrutamiento, o porque la S de origen que se ve en la tabla de enrutamiento no coincide con el que dice el ROA. Estos, en particular, esas inválidas que se ven ahí son del tipo de que lo que no coincide es el largo de prefijo. O sea, son más específicas de lo que el ROA dice. De estos temas, de por qué pasa esto y de toda esta problemática de la desagregación, queremos invitarlos a conversar en la reunión informal de hoy a la tarde en el salón de al lado. Entonces, ahora sí, vuelvo a la programación fija. Ahí está. Bueno, tuvimos mucho éxito en contactar a los miembros que estaban generando inválidas. La cantidad de inválidas que la región monesta está generando bajó de 1.500 a creo que poco más de 200, una cosa así. Lo cual fue una mejora muy importante, tan importante que de hecho que gente que está midiendo esto en otros lados nos llamó, lo contactaron a Arturo, me contactaron a mí a preguntarnos a ver qué habíamos hecho. Creo que fue una buena cosa y bueno, digamos, a las personas que contactamos saben quiénes son, sé que algunos están en el evento, así que van mis felicitaciones para ellos. Bien, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente está creando robas que son incompatibles con lo que se ve en la tabla de anotamiento? Hay básicamente dos cosas que hemos identificado. Una tiene que ver con que, y esta es una parte, si se quiere, de autocrítica, que hacemos las herramientas que hoy por hoy les estamos proporcionando, no les dan suficiente inteligencia sobre la red para poder crear los robas correctos. Esa es una. La otra, quizás es más que una observación sobre lo que está pasando, vemos que existe un cierto desconocimiento de cómo el BGP opera. Que no es, digamos, el problema este de los robas no es un problema en aislamiento, tiene que ver con esos niveles tan altos de desagregación que se ven de la región nuestra y tienen que ver con que quizás necesitamos formar más a la gente en el uso adecuado de BGP y de las tecnologías relacionadas como algunas que mencionó en la presentación de hoy de mañana Nicolás Antonielos en LACNOG sobre buenas prácticas en BGP y en particular el RPKI. Bien, la falta de buenas herramientas lo que lleva es un poco a la creación de robas a las ciegas y a la necesidad de tener que hacer un montón de pruebas y errores. Una cosa que es interesante es que hay herramientas que si bien no las proporcionamos nosotros, las proporcionan otros y que son iguales de útiles, por ejemplo, el Routing Information System en The Ripe, el RIS, muy poca gente lo conoce, de hecho prácticamente nadie lo conoce y es una herramienta que tiene una gran cantidad de información actualizada que permite entender mucho cómo están funcionando, cuál es la dinámica actual de determinados prefijos en Internet. Bueno, una de las cosas que si se acercan a la reunión de esta tarde vamos a tratar de mostrarles cómo pueden usar el RIS para esto. ¿Qué es lo que hicimos sobre esto? Ya me adelanté, bueno, contactamos, tuvimos muy buena relación con nuestros asociados de LACNIC que estaban usando RPKI. Planes. Vamos a tratar de desarrollar mejores herramientas integradas seguramente con el sistema de RPKI, cosa que ustedes no tengan que usar dos herramientas para previsualizar los ROAS. Pensamos crear una especie de wizard en la cual ustedes puedan poner lo que van a poner en el ROAS, cliquear en un botón y que eso antes de crear el ROAS les diga qué efecto tendría sobre la tabla de arrutamiento tal como está siendo vista el día de hoy. Y una cosa que creemos que es fundamental es que necesitamos todos los que hacemos ingeniería de red en la región aprender a usar BGP mejor. Bueno, muchísimas gracias y los esperamos en la reunión de esta tarde. Gracias.